Música Que apido racita como estan? Yo soy Macapone y me gusta saludarlo raza Ay wey, bueno para empezar no se si vaya a publicar este video Este, porque? Porque es un tanto complicado raza No se si vaya a encontrar algo Pero señores hay algo que se llama y me han pedido y me han preguntado que es el Herobrine famoso Yo se que es un mod Pero he estado viendo varios videos en donde la gente viene y se encuentra cosas raras aquí en Minecraft raza Y yo he dicho y bueno y Alcapone porque no raza Entonces raza pues he decidido darme a la tarea de buscarlo Sin necesidad de De Como se llama? De mods Sin necesidad del Too Many Items Este lo tengo pero no voy a sacar nada de ahí Creo que tengo que tener las gráficas en Tiny Según estaba viendo Porque no se pero bueno Y bueno señores pues la idea es caminar, caminar, caminar y caminar Y ver que nos topamos, que nos encontramos nuevo, que cuevas y la chingada Entonces pues lo voy a hacer no razan Más que lo primero que voy a hacer es Como prepararme Ah que bien Alcapone que pedo conmigo Prepararme raza para ir en búsqueda de Herobrine Y de cosas raras de Minecraft raza Porque si hay muchas pinches cosas extrañas aquí Este Y pues vamos a ver cuales son Si esta medio tétrico en Minecraft a veces raza Pues hay que Hay que ver que pedo Entonces Bueno racita ¿Cuál es la temática? La temática es Pues ir por todo el mundo Ir por todo el mundo Ir caminando Este nada más con las reacciones necesarias Para Para sobrevivir Tratar de viajar en las noches Y pues escoger una dirección ¿no? Bien a prueba de todo el Alcapone Ok Pues yo creo que la mejor dirección sería ir para allá O sea sería viajar, 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 viajar y viajar Hasta que Nos salgamos del mapa Y pues terminar con este peg ¿no? A la madre pinche vaca Dejen ver que dificultad está No se pone normal No mames en hard Ya valió madre Entonces la dirección raza la más fácil Pues es no tomar en diagonal Sino derecho Aquí nos Aparecimos en el nuevo sistema De aquí del Minecraft ¿No? Sistema ecológico por así decirlo Y pues está chido ¿no? Me agarro piedra raza Para hacer un pico más Más galletón Sí raza he visto por ahí Que varia gente ha subido videos Con cosas bien pinches raras De Minecraft Túneles Y cosas extrañas Entonces Dije bueno ¿Será que sí lo haya? Pero ahorita vemos raza Por lo pronto seguiré caminando A ver que show A ver que encontramos Y Pues preparando ¿no? Bueno ahorita vengo raza Voy a agarrar un poco más de provisiones Y ahorita los veo ¿Qué onda raza? Pues aquí estamos de regreso Pues yo creo que lo que voy a hacer raza es Yo creo que me voy a enfrentar Contra un mito raza No creo que existe esa madre Este Les digo que yo la he visto siempre en mods Pero pues mucha gente me pregunta Y la chingada Entonces raza Como piden ciertas Cosas Supuestamente Para encontrarlo Pues no puedo usar el Tumeniten Ni nada No puedo andar volando Como loco Si no la idea es viajar Y caminar raza Entonces Puta Tengo que cruzar Estas pinches montañas En donde me encuentro Bien a prueba de todo La idea es ir para allá Vamos a ver Las Las coordenadas raza De X y Y Entonces La que debe estar avanzando Miren si ya avanzo La Y debe estar igual Bueno La Y es la capa Pero la X no se debe mover Más o menos De De cierto rango Ay wey Estoy cayendo Pero bueno El chiste es para allá Voy a tomar esa dirección A ver como nos va Como les digo El chiste es mover Cierto rango De la capa X Y pues seguir caminando Raza Seguir caminando Aquí ya tengo Pues todos los instrumentos Esperemos Esperemos No requerir algo más fuerte Tal vez convendría Acabar un poco Y Y tratar de conseguir Iron Apenas vea ovejas Pues la primera oportunidad Va a ser Cogérmelas No Necesito raza La primera oportunidad Va a ser Agarrar la lana Raza Porque voy a estar viajando De noche Y pues necesito la cama Ay que complicado Este sistema nuevo Señor Salir de aquí Es muy muy complicado Este Muchos árboles Parezco Tarzan El capón de la jungla George 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 The Jungle Es como raza vamos Nos en busca de Herbreen Digo Es una nueva serie La verdad No sé si la voy a publicar Si se lo voy a decir después Si encuentro algo bueno Si no Pues no publico Ni madre Y ustedes nunca van a ver Este video Verdad Pero si la están viendo Es porque la serie va bien Y Y estamos descubriendo Cosas chingonas Cosas misteriosas Ay que pedo Como batalla Bueno ya salí más o menos De aquí raza Déjenme les sigo avanzando Porque veo que esto está De hueva Saludos raza Bueno raza Pues ya estoy de regreso La idea aquí Con esta serie Es encontrar cosas curiosas De los mundos de Minecraft Este No he encontrado ovejas raza Necesito las ovejas chiquitas ¿Dónde están? Preciosas mamis Aquí pues ya cambiamos De ecosistema Ya estamos en la nieve raza Entonces Hay que seguir caminando Hay que seguir caminando Para ver a donde A donde llegamos He visto que encuentran Cuevas raras Túneles extraños Se ha creado ¿No? Parte de De un juego Digamos misterioso De Minecraft Es lo bueno Que el de De Minecraft Que te da para más ¿No? Que no solo es el juego Y construye Y bloquecitos Y ya ¿No? Sino que hay algo nuevo De hecho yo veo Que en las actualizaciones Dice Dice algo De que se elimina Herobrine O no sé qué No sé qué sea eso La neta Ya me agarré Un poco de madera Para hacer antorchas No sé qué se deba a eso Porque dice que se elimina Herobrine Y la chingada Pero bueno raza La idea de De esta serie Es ver qué pedo ¿No? Un poco más Más serios ¿No? El alcapón que conocen Porque la La idea es investigar Qué onda raza Con ese Famosísimo personaje De Herobrine Tal vez no encuentre Ni madre Que es yo creo Que muy probable Pero pues si encuentro Algo que chido ¿No? Como quiera La búsqueda es buena Vamos a ver Qué vamos encontrando Y a ver Hacia dónde nos lleva Nuestro viaje Raza Yo como quiera Sigo Sigo derecho Y a ver Hasta dónde llegamos Rosa A ver Qué nos depara El destino Con el famoso Herobrine Culero Si me lo encuentro Lógicamente Me voy a hacer Popo en los calzones Yo creo que voy a empezar A hacer capítulos En vivo Qué pedo Pinches vacas Estas vacas Las necesito Raza Para Para tragar No vayas No te vayas culera Gracias Muy amable usted Señora vaca Continuamos caminando He visto gente Que ha estado Caminando Días enteros De esta madre Y se han encontrado Por ejemplo Flechas Flechas Hechas con flores Que indican Como que una dirección Y le empiezan a seguir Y se encuentran Cuevas Y Y varias cosas Bueno ustedes saben Que Minecraft Es muy Es muy dado a cosas Ah miren Calavecitas Calavecitas Seguimos Sin encontrar Las pinches De ovejas Raza Para hacer La puta casa Me agarro la noche Y voy a tener Que seguir viajando Así Ni pedo Raza Pues de eso se trata Esta serie De generar terror En Minecraft Raza No sé Raza Díganme en los comentarios Qué opinan Qué opinan De De este gran mito Si es cierto Si es mentira Si ustedes saben algo Ayúdenme Ay Empezamos a hacer Unas pinches calaveras Culeis Ayúdenme Díganme Qué saben Qué pecs Yo aquí me voy a No sé qué hacer Tengo un camino Muy obscuro Raza Por delante Es como si estuviera Dentro de un nano Ja Vamos a nadar De raza Por una y de otra No Vamos a ver Qué nos encontramos En este mundo De Minecraft La idea Pues creo que Es salirte del mapa Inclusive O sea De tu mismo terreno Te vas Y te vas Y te vas Y te vas Sería bueno Construir un mapa Digo al rato Que encuentre papel Si ahorita Me encuentro arañas Pues Voy a poner Una chingada araña Que necesito Necesito su pequeña Estirpe Hotel araña Esto que es una islita Ok Vamos a Coyacapón Vamos a comernos Esto raza Aquí empieza El hambre A premiar Este pedo Se ve muy misterioso Raza ¿Por qué? Porque también En esta actualización Parece ser que Metieron varias cosas Acá bien tétrica Raza Como templos Y otras cosas Acá medios Medios mortuorios Y bueno señores Vamos a A tratar de encontrar Todas esas cosas Ay wey Que onda amigo creeper Aléjate wey Aléjate Ay No me hagas Ay Aléjate wey Si wey Como dura el cabrón Ahí está Como matar a un creeper Sin necesidad de hacer De hacer show Que onda chiquitas Gracias al cielo Ven para acá Hija de la chingada La madre Necesito Necesito Un lingot Ah bueno no Y decía no Necesito rasurarlos A las cabronas Pero no señores Tengo las ovejas suficientes Voy a tener que sacrificar El sexo El sexo por matar Pero ni pedo Raza Bueno Vamos a poner la cama Aquí Raza Y vamos a dormir Por ahí escucho Un enderman Ah un zombie Ay quédate puto Como que ya no vas a venir A hacer nada Ok Tengo nuestra cama Raza La ponemos Y vamos a dormir Raza Para que se haga de día Y seguir viajando En este mundo Del alcapón Que tal Racita Puta madre Racita Estoy encabronado Había grabado Un chingo Raza Y entró Un vendedor mío Y sin querer Le puse miedo Al micrófono Y de ahí me puse A grabar Bien chingón El niño Hable y hable Y hable El micrófono Y puta A ver si no se desubican Raza Pues bueno Seguí caminando Raza Y me encontré Esta gruta Está grandísima Raza Y la idea Es Seguir buscando Señores Seguir caminando Supuestamente Debes meterte Acá A lugares Más Más locochones Pero bueno Señores La idea De esta serie Ya ni me acuerdo Ni lo que dije De Lo que estuve diciendo Mientras grababa Señores Pero La idea De esta serie Raza Es encontrar Así cosas Acá bien locas Ir investigando Minecraft Minecraft Sus mundos Sus grutas Sus Pedos Acá más exploradores Más que construir Raza Esta serie No me interesa Construir Quiero ver Que opinan Raza Que les gustaría Si la continúo Si si no Acapón Sabes que Esa madre No No O sea Es el pendejo Y está muy fea La serie Pues bueno Se entiende Raza Mi cama Señores Bueno Mi cama La puse Arriba De la gruta Raza Este Híjole Yo creo que me voy a perder Pero no hay pedo Puse mi cama Allá arriba Por si me muero Para aparecer En el inicio De la gruta Porque este pedo Se pone Medio tétrica Ay wey Una araña Si hay arañas aquí Quiere decir que hay un spawner Cerca Raza Fíjate cabrona Fíjate Que pedo Ay ya me envenenó La cabrona Ese me come Raza Porque Este pedo Se va a poner Cabrón Y para comer Pues hay que cocinar Raza Para que pegue Para que pegue La pinche comida Vamos a cocinar Esa madre El pollo Estas madres Mejor Cocínense Va a seguir avanzando Raza Bueno en lo que se cocina Eso Raza Pues si encontré Esta gruta Y así quiero ir Raza Encontrando cosas Encontrando grutas Cosas extrañas Chidas Ya vieron para allá Que pedo al capón Ahí hay un spawner Raza de arañas Porque les voy a decir Que hagan Cuando tienen un spawner De arañas Raza Ay wey No 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 Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No 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 parate Uy Ok Para enfrentarnos Ese spawner Tenemos que ir a poner Ve la raza Pero como el capón Ya está a punto De morirse Necesito Recuperar vida Raza No puedo estar Jugando a lo pendejo Y necesito Una espada De iron Raza Creo que es lo mejor Para ver ese spawner Que pedo Y Luchar contra él Mucha gente Se ha encontrado Spawner Y saca de pedo Raza Eso es un poco Más normal No se preocupen No porque No porque hay un spawner Quiere decir Que puta Que este pedo Que el mundo Que el mundo Cambio para Minecraft No Vamos Recuperate Cabrón Vamos recuperándonos Aquí cuantos Llevamos Tres Ya Ya podemos Hacer una Una pinky Una espada No de iron Más galletona Raza De ahí vamos Hacer nuestra armadura Y todo lo que Necesitamos Para nuestra serie Vale Pinche araña Ok Que pedo Con esto Raza Ya vieron Que loco Bajo control Pinche araña Que sacan sus mamadas Vamos a investigar Más allá Raza Necesito Velas 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 Echame esto Uff Raza Esta serie Va a estar buena Como les dije Si la ven publicada Es porque Empecé a encontrar Cosas buenas Y vale la pena Si no Pues Pues no va Che madre Ay capo No mames Más iron Que chido Raza Ya ven Que no necesitan Escarbarle Mucho Para encontrar Buenas Cosas Tal vez Tal vez Sea mejor Método Recorrer Que el hecho De De ir Buscando Cosas No Ok Prosigamos Raza Con nuestra Búsqueda Aquí Para esto Vamos a tumbar Estos pedos Vamos a ver Que hay Acá Nomás Escucho Un zombie Pero está Ahí Mames Como ponente La arañita Raza Que pedo Puedo poner Una tienda De cañas De pescar Te acerques Pulero Jajaja Lo bueno es Que está Está ahí Atrapado Por las Aquí hay Otro Spawner Pero ahora De zombies Raza Ok Un cofre Bueno Raza Vamos a tapar Esto Ay wey Ahí viene El puto Ah miren Lo bueno Esto es una pinche Trampa Porque van saliendo Los zombies Y se traban Con esto Bueno Racita Aquí lo voy a dejar Díganme Que opinan De la serie Si le continúo Si no le continúo Que pedo Depende de ustedes Raza Y Tiene Hora Y Y Gracias.